Mira hija, decime vos, ¿quién tiene el papel? ¿es él o vos? Déjame que pegan Señor, por favor, ilumina este cerebro Que aprenda una nueva lengua Que aprenda una nueva lengua Pero tenés que pasarle a la lengua, Juan ¡Lengua! ¡Lengua! ¿Cómo era? Me puse nervioso No volan ayer la vez en la que va a tener nerviosa y mirá Sí, hasta si va temblando, temblando, iba ¿Qué decimos, sugar? No me pegan ¿Qué tal lo menos tres fracas que hay en los papeles? ¿Así le pegan a la vez? Medio nada ¿Grabes nomás? Medio la blog, sugar a Juan Carlos y pepe Yo solo pegue ¿Qué dice? ¿Qué le pregunto yo? ¿Qué están los besos de mi hermanita? Los tíos son mejores ¿Qué está la inspiración? ¿Así? Ya lo conquistaste, ya lo hiciste Y otra vez van a dormir otra vez calentita, en pierna ¿Qué te importa a vos? ¿Los gustos o los papeles? ¿Qué te importa más? ¿Con qué me la trae? Digo que se casaba con vos para darte los papeles Sí Ajá Cuñado, vamos No, el otro me la trae Que viene allá No, el otro me la trae Ah, sí Es uno nuevo Me la trae nuevo Es de veras que él viene siempre en diciembre y no vino va Allá anda viejo Allá anda carranca Ah, viene seguido De luna de miel Ah, no, comarlo no agarraba de pila Con Choco dijo que iba a venir Ah, era por Franklin, es cierto No, con Choco, viene de vuelta a ver No, porque con Sapo andaba viejo Él me la trae Es que dije que Choco le pedía a 100 Y me dije que ya no viene Ah, es que me la trae Es que estaba con Sapo, ¿se acuerdan? Sí, sí Es de Sapo, es de Sapo Muy caro, dije Es de Sapo, ya no lo quiero aquí Es de Sapo, ya no lo vienen Sí, a tu casa venían a Sapo Sí, es de Sapo Pero, pero, pero Pero, ¿quién va a dormir allí? Sí, le gusta la rumba Sí, es de estero Ajá, le gusta estar rompeando Se quedaba con Sapo Dice, hola Sí, dale Quiero que él lo responda en inglés Una frase, Estelita Una frase, una Pena te da, pena te da Pero, ¿ella qué le dijo? ¿Qué le dijo ella? ¿Qué agarraron pescado? ¿Qué le dijo ella? Un saco Un saco ¿Qué agarraron? ¿Qué? Ah, Angie Ah, Angie La víctima viene Pasen aquí Venga, aquí la tengo Aquí la tengo ¿Quiere que se la saqué? ¿Quiere que se la saqué? Ya no, pues Ah, pues que lo traigan Que lo traigan Ya no le doy miedo ¿Para qué usar, pues? Hay que andar Con gran moco No, una hoja ¿Qué? Yo creo que es moco ¿Va a ver baile? Sí No Sí Ah, ya es tú Y Felipe Que la Angie Que la Angie No se fue, viejo ¿Qué no tienes miedo, pues? No, porque Agarralo Agarralo Hola, sapito Ya me di cuenta Que no hacen nada Espéreme, yo no No tenés miedo Te va a lastimar Vos tampoco Tienes miedo ¿Quiere ver? Faye, tiene miedo Tírenlo Te la hago un beso Porque te creo Que no tenés miedo Ya En la boca, en la boca En la boca No, ahí no ¿Por qué no, pues? Porque está sucio Y no come nada Si no Va que está acostumbrada A besar sapos Esta es la norma Todas las noches Va, norma Déjalo, déjalo Dale atón Bonito Mira, espérame ¿Qué tiene nada más Un sapo? Mira, así Son bonitos Tienen como cara De qué? De dinosaurio De dinosaurio De cocodrilo O de tortuga mixta No tiene nada de malo De tortuga ninja Tortuga ninja Tortuga ninja No tiene miedo ¿Por qué con la tarra ya lo agarra? Agarro Dale ¿Cómo ya ven las bichas? ¿Por qué no lo besaste antes? ¿El amigo? Sí Chiquito Que le ha llevado Mascota ¿Qué le ha caído? ¡Ay! Se volvió ¡Cama! Hace el día Se le gustan las tortugas Es cierto Una mentira Que le gustan Que le gustan Que le gustan Que le gustan ¿A dónde A dónde vía una? En TikTok Un video de De pura tortuga De pura tortuga Una tortuguita Le consiguiéramos Para que la vieron ¿Viste? Allí hay En donde están las gallinas Creo que hay tortuga En la presa Sí, pero ahí Cuesta encontrar La pérdida Si hay allá ¡Ay! ¡Ay! Ahorita vas a hacer La zapona Te vamos a decir ¡Vaya! ¡En el nancho! ¡No! 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 Vaya so que es la mamá Se le hizo calzón chino ¡Cama! Espérate ¡Cama! El sapo se anda Adelante No atrás Se le hizo calzón chino Pichas Tiene que ser Tiene que ser Adelante No atrás Sí, atrás No me siento La zapona Mira, mira, mira Viendo ya Gozando Mira, mira Pobrecito el sapo Ya se impló Gracias ¿Vos hiciste mella? Ya es mío Ya es mío Antes huele bien bonito Dájelo chubar Dájelo chubar Ah, me estás Me tiene miedo Ay Kiko Le tiene miedo Kiko Kiko Ah La Yane Le tiene miedo La Yane Le tiene miedo Que lo agarre que nada no le hice una pregunta si era cierto y le dijo no 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 le presté acierto ya no tiene gracia o nadie tiene miedo ya los sapos la mayel y nomás a la ya me llame cuidado es cierto y su foto no te iba a dejar un fardo te puso quieta angie ya aprendió ya aprendió tiralo al agua que vaya pobrecito a la de rojo tiráselo así le tiene miedo a la yo si no tiene miedo a pues no sí pero no tanto a lo que vaya vive sapo vive puro sapo nada y lo dejaron sobre las fuerzas ya van a encontrar siempre se encuentran bueno bicho entonces terminamos el día laborioso de trabajo que como ya se fue el sol ya esta hora ya hace más frío para dónde para la playa es cierto pregúntale a bancarnos no le gusta la playa a quién no le va a gustar la playa no no es el único si te fuera ahorita si hay el tiempo que te vas a cambiar a bañar a peinar a maquillar que no andas con bikini ya listaba vaya yo tengo que esperar a él que me corte el pelo a la mañana 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 el sábado el sábado esta mujer tiene también se rasuró el bigote yo tengo un pelo aquí todo nos rasuramos solo uno yo siempre me limpio la cara o sea que las mujeres tienen bigote y barba tiene barba de hombre hasta aquí para hacerme faciales cuando y para que se quita los puntitos para que tenga más facilidad que salgan los puntitos no porque no tiene que ver los pelos cuatro días deje de usar el jabón y mire ya que ya depende de eso pero el lunes comprar jabón otra vez piensan a secar jabal porque ya termina y nos despedimos diciendo bananeando todavía falta ir a cortar los guineos es cierto estamos bien tranquilos aquí ya falta a cortar los guineos separarlo y dejarlo ya listo para cierto falta si dejamos abandonado ya dejamos tirar los guineos